Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Me siento sumamente complacida porque estoy con una joven que está dedicando su vida a un tema que aunque nos genera felicidad, porque es hablar de la felicidad, yo voy a poner ahí el término de que también es un poco controversial porque la gente siempre está en busca de la felicidad y a veces la tiene y cree que no la tiene. Hola Ivana. Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias por venir a La Caja Verde. Yo soy Ivana Lajara, economista y especialista en gestión humana. ¿Cómo llegas a tratar el tema de la felicidad? Sobre todo luego de esa introducción que hice de que la gente la tiene y no sabe que es feliz. Sí. Bueno, llego al tema porque yo en todos mis trabajos desde jovencita me sentía siempre bien, siempre daba la milla extra, no importa la tarea, no importa lo que yo tuviera que hacer, como que yo realmente me sentía feliz. Pero tú eras de las que llegabas al trabajo y la gente decía, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué te pasa? Pero hoy es lunes, son las 7 de la mañana y es tu cara. Sí, exacto. O que los jefes cuando mandaban correo como a las 10, 11 de la noche, la única que respondía era yo. Y yo dije, mira, ¿tú puedes parar de responder? Bueno, yo en todos mis empleos siempre me sentía como feliz con ese sentimiento que yo tengo de que es un compromiso para conmigo, sin importar dónde esté y qué esté haciendo. Entonces, en el 2015, en el último empleo que tuve, me pasó que empecé a sentir como no era una realidad en común, si no era como en mi cabeza. Que era algo muy individual. Sí, era muy individual. Entonces, empecé a estudiar lo que es felicidad organizacional, que en ese momento se venía desarrollando en Estados Unidos, Argentina y España y entonces me decidí como dedicar a eso. Pero, ¿cómo tú llegas a saber de que incluso enseñan a eso de la felicidad laboral? Sobre todo que aquí en el país es un tema que te voy a decir, yo solamente he escuchado a ti decirlo. Bueno, gracias a Dios ya hay muchas personas entrándose en el tema, incluso el que sucede que la felicidad es, vamos a decir, yo la veo y se ha estudiado, es una decisión, es un resultado, ¿no es verdad? Es, no, es una causa. Entonces, hay muchos factores que influyen, por ejemplo, el bienestar y la salud mental, el bienestar físico, el compromiso y el sentimiento de control que tú tienes sobre las cosas o qué tanto tú la dejas que sean como que, ah, pasó y no tiene que ver conmigo. ¿Qué tanto te afecta? ¿Qué tanto te afecta? Entonces, hay muchas personas que trabajan desarrollo de potencial, que trabajan crecimiento humano, inteligencia emocional, bienestar, ya sea físico o mental y también están empezando a atar lo que hacen con ese tema de la felicidad laboral. O sea, que sí, estamos creciendo en el mercado y gracias a Dios, porque es tan importante. Claro, no, y te digo de que, por ejemplo, de que tú eres una de las personas que me llega a la mente inmediatamente, hablamos de felicidad, porque fuiste la primera que desde hace un tiempo yo vengo relacionando con el tema. Sí, sí, sí. Y Arivanna, esa relación entre felicidad y trabajo, mucha gente no lo asocia, porque vemos mucho, por ejemplo, en las redes sociales, de hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sin embargo, el domingo están diciendo que empezar mañana es lunes. Entonces, ¿cómo yo asocio la palabra felicidad con el trabajo? Ok, mira, el trabajo nace como hace cientos de años, como una tortura, como un castigo. Esclavitud. Tú eres mi esclavo, exacto, tú eres mi esclavo y tú tienes que trabajar. Y mientras va evolucionando, se convierte simplemente en una manera de yo generar ingresos para hacer lo que yo quiero para luego ser feliz. ¿Qué pasa? Como hemos venido evolucionando, las naciones, la humanidad, ya nosotros no necesariamente tenemos que trabajar para contar con buena salud, trabajar para contar con un techo, sino que por la diversificación de las tareas, de los talentos, tú puedes realmente dedicarte a lo que a ti te gusta o en lo que tú eres bueno y vivir de eso. Ahora, ¿qué pasa? Que el cambio ha sido de que ya yo entiendo que haciendo un trabajo, que utilizo mi habilidad, que utilizo mi capacidad, que pongo en práctica algo que yo tengo y que solo los seres humanos tenemos, que es la capacidad de crear y ser creativos, crear una realidad con nuestra mente. Y digo, solo los seres humanos en el sentido de los animales, de los seres vivos, sí. Entonces, cuando yo pongo eso a ser utilizado, yo siento satisfacción. Se desprenden en mí hormonas que me hacen sentir bien. Entonces, se vuelve casi un sentimiento de plenitud generalizado. Entonces, el trabajo, el momento en que yo lo dejo de ver como lo que yo tengo que hacer para luego poder ser feliz y yo lo veo como una manifestación de mi mejor yo, ahí cambia y puede ser real eso que es felicidad laboral. ¡Wow! De verdad que no lo había visto desde esa perspectiva. Y te voy a decir, yo soy muy feliz con el trabajo que hago. O sea, que por esa parte sí me puedo sentir identificada. Como eres especialista en gestión humana y has tenido la oportunidad de ir a varias empresas y ver ambientes laborales muy diferentes e imagino que caras muy diferentes cuando llegas a hablar del tema. ¿Cuáles han sido los retos principales que se te han presentado cuando tú llegas a una empresa apática totalmente? Ok. El primer reto es yo decirme a mí misma que no es personal, que simplemente soy un instrumento de información, un ejemplo y que debo, vamos a decir, comunicarlo y presentarlo sin importar el rechazo o sin importar, a veces hacen comentarios súper negativos. Es como, ¡ay, qué fácil que tú dices eso porque tú no trabajas para nadie! Claro. Ese tipo de cosas, pero es justo esa mentalidad, esa mentalidad la que te mantiene ahí. Y es justo lo opuesto a esa mentalidad la que me permite ser feliz en mi trabajo. Entonces, algunos de los retos han sido poder yo salirme como de mi ego, de sentirme mal. Dice, ¡conche, cómo yo voy a salir a hablar de esa gente! ¡Mira la cara que tienen! Es, no, yo sé lo que yo estoy haciendo, yo vivo lo que yo estoy haciendo y al final esas personas son quienes más lo necesitan y son quienes después de que entienden, ya sea que hay que explicarle con la vivencia en la parte emocional o racional y hablarle como con números, con hechos, que ellos puedan conectar esa realidad con la que tienen en su vida. Ellos al final son como los mejores embajadores. O sea, que quienes en un principio rechazan es porque en verdad lo necesitan y al final se vuelven multiplicadoras de eso que recibieron ese día. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo tú podrías valorar esa diferencia generacional que están en las empresas de cómo te captan? Por ejemplo, me explico. Los millennials somos muy receptivos y como estamos bombardeados con informaciones, tomamos, tomamos, tomamos. Sin embargo, los baby boomers quizás tienen otra relación con el trabajo. Ese que exponías hace un rato de esclavitud, de que no, aquí no se viene a hacer feliz, aquí se viene a trabajar 2 a 5, sentado, usted sale, almuerza y ya. ¿Cómo tú manejas eso? Mira, yo utilizo esa realidad como un medio de cómo llegarle al ser humano que está detrás de eso, que todos tenemos las mismas necesidades humanas, todos tenemos sueños, todos tenemos situaciones que sobrepasar, todos los humanos dolemos por las mismas cosas. Entonces, realmente, yo utilizo los hábitos o las preferencias generacionales para saber cómo llegarle a ese público, pero no para yo nunca cambiar lo que voy a trabajar con ellos. Entonces, por ejemplo, con las diferentes generaciones, incluso que ahora en Estados Unidos, este verano, tengo un proyecto con una generación baby boomer, personas de 50, 60 años, que las van a lay off, las van a mandar a su casa, luego de 20 y 30 años dedicadas a una empresa. Y la persona que se me acercó me dijo, mira, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer y cómo es lo que tú lo vas a hacer. Y yo le dije, es muy sencillo, es que son abuelos, son personas, son personas que quizás en algún momento dejaron de hacer algo y más antes, que tenían simplemente que trabajar para sostener su familia, que se quedaron con esas ganas de crear, de ser, de lograr, y que ahora es un mejor momento, porque te están diciendo, tú eres completamente libre de ser quien tú siempre quisiste ser. Entonces, la idea vendría en qué herramientas yo te puedo brindar para que tú conectes con eso y tire para adelante. Mira qué bien, mira, me quedo así mirando, porque tú hablas con tanta felicidad, que eso se transmite con mucha pasión tu tema. Nos vamos a uno comercial, y como yo sé que ustedes también están bastante motivados, no se muevan porque continuamos con más en La Caja Verde. Y estamos de vuelta con Ivana Lajara, hablando de felicidad. Ella nos ha transmitido toda esta felicidad y sobre todo espontaneidad en esa entrevista que estoy disfrutando bastante, Ivana. Cuando en el 2015 decidiste dejar tu trabajo, y bueno, ya voy a crear una empresa, ¿cómo te hiciste esa selección de personal que vaya acorde con tus valores y esas ganas que tú tienes y que tú le pones a tus proyectos? Ok, en el 2015 cuando decidí dejar mi empleo, lo hice con una línea de pensamiento que siempre recomiendo a las personas que desean emprender, y es que yo empecé, vamos a decir, con mi primera clienta en mayo de ese año, y como todo trabajo al que tú le pones esfuerzo, todo el amor posible y como las ganas, en agosto pude dejar mi empleo. Fue bastante rápido, porque la mayoría de los proyectos duran un poquito más de tiempo. Fue bastante rápido. También, yo como que no ganaba mucho dinero, y yo estaba muy convencida de que yo iba a pasar a dar hambre por lograr como ese sueño. Entonces, no sé, yo creí en el proyecto más que en mí, yo tiré el proyecto para adelante. Y con el tema del equipo, tú diste en la palabra clave, yo me aseguro de que las personas tengan, compartamos valores. De que las personas con quienes yo he tenido la oportunidad de trabajar, porque he sido demasiado bendecida, o sea, me siento muy agradecida de todas las personas con las que he trabajado, son personas que entienden su responsabilidad, que conectan con el proyecto o conmigo, incluso antes de saber cuál es el trabajo real que hay detrás, que es mucho trabajo. Sí, entonces, son personas que comparten los valores, comparten el sueño, comparten el propósito de lo que estamos creando. De la misma manera, yo tengo una filosofía de que hemos construido juntos. Y digo juntos porque hay un muchacho que parte del equipo, él me apoyaba en uno de mis primeros emprendimientos en el 2013, y todavía al día de hoy es una persona que mueve el equipo, y que realmente lo más importante es que yo creo que siempre ha habido la apertura de proponer ideas, de decir que hay mejores maneras de hacer lo que la que yo creo, que nosotros nos retamos unos a los otros. Yo, por ejemplo, al principio en el equipo, a mí no me gustaba como corregir o imponer, porque valoraba más la armonía. Sin embargo, he tenido que aprender a la mala, que a veces tiene que haber como ese conflicto sano, y tengo que poder corregir a la persona para que ella misma crezca, y para que esa misma persona florezca y mejore. Ni siquiera porque antes hizo un disparate, no importa, yo lo hago, yo lo hago bien. Y después decía, no, es que no... No aprendió. No aprendió. No solamente porque yo lo puedo hacer o delegarse a la otra gente que lo haga, sino que esa persona no va a crecer de ahí. Entonces, esas dos, conectar con los valores y con el propósito del proyecto, independientemente de Ivana, y tener esa apertura de todos estamos aquí aprendiendo, todos estamos creciendo, y vamos pa'lante juntos. Yo me imagino que no solamente creas un impacto en la gente que trabaja contigo, sino también en quienes están alrededor de ti, en tus amigos y eso. ¿Tienes alguna anécdota que contarme de alguien que quizá no trabaje directamente contigo, pero que sí te ha comentado de algún impacto que tú le has generado en su vida? Claro que sí. Sí. Hay una persona que ahí fue que yo me di cuenta el valor que tienen los videítos y la comunicación que se hace por las redes. Entonces, yo antes decía como, Concho, yo prefiero trabajar y está dando resultados que está promoviendo cosas por redes, y no le prestaba tanta atención. Sin embargo, hubo una persona que me la encontré una vez en una actividad, como en un taller, en una conferencia, un seminario, y me dijo, mira, yo tomé uno de los videos que tú subiste, se lo puse a mi equipo, nosotros tomamos eso como que fue para nosotros, y a partir de ese día, nosotros todos los lunes tenemos esta reunión, hacemos esto, esto, que lo otro. Y ahí yo dije, wow, como ese es el poder real que tienen las redes, que tienen la comunicación masiva y abierta, de que tú estás impactando personas y cambiando esa cultura o cambiando la vida de esas personas sin ni siquiera darte cuenta. Por ejemplo, otra anécdota lindísima, que nunca se me olvida, fue que nosotros en Felicidad Laboral celebramos o promovemos la celebración de todos los días internacionales. Entonces, en el día de la planta o el día de la siembra, yo decía, vamos a subir un post, vamos a subir un post, y en las empresas, y la gente me decía, pero ¿qué día de la siembra de qué es lo que tú me estás hablando? ¿Y qué felicidad de qué? ¿Y qué felicidad de qué? Entonces, hubo una señora mayor que resulta que en el colegio de su nieta celebraron ese día, y ella, porque nosotros lo implementamos en la empresa, también lo celebró, y cuando llegó a su casa, que ese día le tocaba compartir con su nieta, oiga, me escribió y me dijo, mira, como que ella escribió al correo de recursos humanos de la empresa, yo no les puedo explicar como el agradecimiento, porque cualquiera se imaginaría que uno recibe ese correo como que no le hace sentido, pero para mí, transformó mi relación con mi nieta ese día, y yo pude conectar con ella de una manera que no lo hubiera podido hacer. Y ahí es que dije, como que ningún esfuerzo, por más pequeño e insignificante que sea, es en vano. Claro, tú no sabes a quién vayas a tocar, mira como un video, un simple post, que es parte del día a día quizá de ustedes, para mantenerse posicionado en las redes, cambió algo. Sí, sí. Ahora, ¿cómo te hace sentir eso? Porque, hoy que hemos hablado de anécdotas, del impacto que generas en tu equipo, de cómo seleccionas, pero Ivana, Ivana, ¿cómo se siente luego de pasar todo este tiempo de la idea, que ya no es una idea, es un producto, es tu hijo? Sí, sí. Bueno, yo, eso me hace sentir más comprometida. Cada día y con cada etapa que evoluciona la empresa, que evoluciona y crezco yo, es, vamos a decir, son retos nuevos, son problemas más grandes, son situaciones más difíciles, requieren una versión mía mejorada, y situaciones como esa, lo que me dicen es, oye, ¿quién es que tú tienes que ser para enfrentar esto y echarlo para adelante? Y me recuerdan mi compromiso conmigo y con el propósito mayor de la filosofía de la empresa y del proyecto. Mira qué bien escuchar todo eso. Yo sé que tus estudios no paran. No. Y estás haciendo una dinámica bastante interesante entre ellos y venir a Estados Unidos. Cuéntame un poquito al respecto. Te cuento. En el 2015, cuando estoy con el empleo, estaba haciendo la maestría desde allá, y ahí yo dije, ok, con maestría cerré esto. Ya, aquí para estudiar. Aquí ya para de estudiar. No, por lo menos estudiar formalmente. Porque yo, cursos, seminarios, certificaciones, diplomados, me encanta estar nutriéndome y creciendo. Entonces, este verano, por una situación personal, con una pareja que como que no fluyó, yo dije, ok, entonces ahora, cuando nada es seguro, todo es posible. Entonces, ahora qué podemos hacer que quizá yo no estaba pensando hacer. Tú sabes, mi manera súper feliz y positiva de no reprimirme y frustrarme de que eso se acabó. Bueno, entonces, se presentó la oportunidad de que conecté con una persona que fue mi jefe en la universidad cuando yo trabajaba allá, y me habló del doctorado. Es nuevo, somos cinco estudiantes en este programa. Es el liderazgo en la gestión del cambio, y ya dentro de la sombrilla del cambio, cada uno de los estudiantes trabaja su tema. Por ejemplo, hay uno en mindfulness y el cambio de la mentalidad. Yo estoy con felicidad organizacional y ese cambio dentro de las organizaciones. Y se presentó esa oportunidad. Me fui en agosto. Y vamos a decir, lo que más ha requerido de mí es que si yo, a través, por ejemplo, de mi agenda del éxito y mi sistema de planificación, yo era enfocada y dividía mi tiempo y sabía organizarme y mantenerme en base a prioridades, ahora entonces, más aún. Y como que tú lo sabías hacer. Y el hecho de delegar y confiar en las personas que están aquí, que realmente están dando lo mejor de sí, que están, oye, enseñándome a mí cómo, concho, cómo que se hace. Tú sabes. Ha sido una experiencia muy retadora, pero muy, muy bonita. Mira qué bien de que tú puedes dejar a tu empresa en muy buenas manos y seguir educándote para traerle también esos conocimientos a ella y volverse multiplicadores. Bien, nos vamos a una pausa, pero retornando hablaremos de la agenda del éxito. Volvemos en breve. Sí, estamos hablando de la felicidad y la felicidad tiene mucha relación con la planificación, con el orden, para que la mente no tenga caos y estemos en pleno desarrollo de nuestras capacidades. Háblanos de la agenda del éxito. La agenda del éxito. Tú dijiste algo muy importante y es que la felicidad, la felicidad es la manera en que nosotros administramos nuestros recursos y no necesariamente dinero, sino intrínsecos, como es el tiempo. Que no retorna. Que no retorna. Y que puede trabajar a tu favor o tú realmente ser esclavo de él. Mi agenda del éxito nace el mismo año que decido emprender felicidad laboral y nace justo porque yo en ese año dije, ok, yo quiero terminar mi maestría, certificarme como coach, comprarme mi primer carro, dejar mi empleo. ¿Todo eso en el 2015? Todo eso en el 2015. Era muchas cosas. Era muchas cosas. Y todo el mundo me dijo, no, tú te volviste loca, ¿quién se compra su primer carro y deja el empleo y empieza una empresa? Y yo dije, ok, y entonces lo hice. Y cuando lo hice, mis amigos me dicen, pero tú tienes que compartir como tú lo hiciste. Y yo, ah, ok, es una buena idea. Y era octubre. Y yo dije, yo lo que tengo que hacer es una agenda que funcione, como yo lo hice. Me dijo, estamos octubre, claro que tú no vas a hacer una agenda. Y yo, ok, y en noviembre la saqué. Pero mira que bien. Sí, sí. Y fue lo que es una herramienta que funciona básicamente con el poder de la visualización, del agradecimiento y de la planificación de tus objetivos en un formato que es mensual, semanal y diario con prioridades y reflexiones. O sea, qué yo me tracé, cómo yo lo visualizo, quién yo tengo que ser para lograr eso. Entonces, después, cómo yo coloco estos pequeños objetivos para el gran objetivo en mi tiempo y qué prioridad le asigno a cada una de estas tareas. Cada mes hay reflexiones, hay cuatro preguntas que te ayudan a ver qué tú estás aprendiendo en el camino, de qué color tú te sientes con este mes que estamos cerrando. O sea, qué te hace sentir lo mucho o poco que le has dedicado a tus objetivos. Y algo muy importante es que trata de llevar como un balance, trata de llevarte a tener un balance en objetivos personales y profesionales. Que las agendas no hacen eso. Que las agendas no hacen eso. Y nos pasa que a veces las personas, porque solamente establecemos objetivos personales, por ejemplo, de peso o de pareja o de familia o de hogar, y entonces en el trabajo lo que nos sentimos es frustrados. Sin embargo, cuando tenemos un buen balance entre objetivos personales y profesionales y vemos y medimos cómo nos acercamos a ellos y el tiempo que le dedicamos, el esfuerzo, todo eso, entonces nos sentimos mejor con nosotros mismos. Entonces, ¿es como un diario también? Un diario agenda, diría. Es una agenda diaria, no es tan diario porque no tiene tanto espacio para escribir, pero sí, tú llevas un diario y con el seguimiento semanal y mensual de a qué tú, dónde tú te estás entregando, o sea, a qué tú te estás dedicando. Teniendo eso como resultado, quiero decir que ninguna de las agendas pasadas que tuviste satisfizó esa necesidad que tú tenías. Exactamente. Yo había probado todas las agendas de fuera, de aquí. No, no, es que tú no se encajas conmigo. Bueno, y realmente es hasta como tomando, me funciona esto, no me funciona esto. Al final, ya el último año, yo tenía una mascota en blanco y yo misma armé mi agenda, que fue lo que luego traduje a mi agenda del éxito. Pero sí hay muchas agendas y muchas herramientas que tienen su método y que también funcionan. Yo digo que eso es algo muy personal. O sea, hay personas que les gusta solamente establecer prioridades, hay personas como yo que les gusta tener una hora y de tal hora a tal hora estoy haciendo esto y de tal hora a tal hora estoy haciendo lo otro. Hay personas que no necesariamente visualizan, sino que tienen otras herramientas de meditación. Entonces, es muy personal. Pero de que funciona, y yo siempre digo, es como un manual de Ikea. Tú compras a veces algo en Ikea y como que no usas el manual y te quejas, pero es porque no usas. Y te sobran piezas si tú no usas el manual de Ikea. Sí, es algo increíble. Exacto. Quiero decir, Ivana, entonces que tu agenda no necesariamente tiene que comenzarse en enero. No tiene que comenzarse en enero. Sí es temporal, o sea, tienen los tiempos, tienen los días internacionales, claro, de aquí y de Estados Unidos. Cada mes tiene un tema, inicia con propósito y termina con celebración. Y tienen un orden lógico, por ejemplo, propósito, pasión, visualización, decisión, acción, resiliencia, objetivos, resiliencia. Y va hasta llegar a diciembre en celebración. Pero, como me decían el otro día, mira, el año que viene hazla sin fecha. Porque el éxito comienza cuando tú lo decides. Y ella tiene razón. Ah, mira. Eso es así. Es verdad, es verdad. Pero va a ser un reto, entonces, ponerla sin fecha. Sí. No. Pero lo vamos a lograr. Vamos a ver cómo podemos hacerla, ponerla sin fecha de que tú inicies cuando tú lo sientas, pero en algún espacio tenga el calendario con los días. Claro, para que tú caigas en cuenta, porque yo te voy a tener en algo. Si yo no miro la agenda, a mí los días como que se me traban y no sé dónde estoy ni para dónde voy tampoco. Sí. ¿Qué es lo próximo que tiene Ivana? Yo sé que estás en Michigan, ¿verdad? Sí. Pero cuando retornes a Santo Domingo, ¿tienes ya planes de lo que vas a hacer? El programa dura dos años y medio, o me quedan dos años y medio. Dura entre cinco y siete. Ya tengo uno, un año, un año académico. Más lo de mi maestría. Te digo la verdad, de aquí a dos años y medio, yo no te sé decir. Porque mi creatividad y mi innovación... Va variando, no, Vicky, ya veo que la gente te va dando ideas también. Claro, yo siempre la tomo. Pero sí te confieso, por ejemplo, para este año estamos lanzando la Tribu de Felicidad, en donde vamos a tener talleres y workshops quincenales, en vez de solamente una vez al mes, o en vez de realizarlo solo para empresas. Porque gracias a Dios hemos tenido un público individual, masivo o muy interesado, que dice, mira, pero aunque mi empresa anote en eso, me interesa aprender. Entonces estamos lanzando esa comunidad, esa tribu. Y los programas online, ya tenemos dos cursos que son en línea, en un diplomado de consultoría para las personas que quieran emprender en el área de consultoría en gestión humana, y un diplomado para los profesionales del área de gestión humana que deseen llevar su gestión a una que tenga un enfoque a la felicidad laboral. Ah, mira, quiere decir entonces que con esos diplomados online tú le puedes llegar a un público más diverso. Sí. También, por ejemplo, nosotros en el equipo, ahora somos más certificadas como coach, que también estamos brindando el servicio de coaching ejecutivo, coaching grupal y coaching individual. Mira, de verdad que me enorgullece mucho compartir generación contigo, sobre todo de que no solamente hablas de felicidad, sino que proyectas felicidad, porque a veces hay mucha disociación entre personas que proyectan algo y no son eso. Sí. Y antes de terminar, yo quiero que tú, pues brevemente nos digas qué piensas al respecto, sobre todo de esta vorágine de las redes, donde mucha gente está proyectando ciertas cosas, sin embargo, cuando la conoces personal, nada tiene que ver con ese branding que me está vendiendo en las redes. Y sobre todo, quiero que nos comente la importancia de tener esa coherencia entre el ser y lo que estoy proyectando. Yo pienso que no ser coherente no dura mucho. Las personas somos bombas de tiempo. Y aunque tú quieras engañarte a ti mismo y después de engañar al otro con quien tú eres, eso tiene como una fecha de expiración. Entonces, realmente sí existe y sí podemos verlo, incluso pasa en los trabajos, como que soy súper, soy de una manera, pero es proyectándome y estoy siendo no fiel a quien yo realmente soy. También te voy a comentar, sí creo que hay una parte de nosotros que cuando se esfuerza en ser algo que todavía no es, se acerca más a hacerlo, o sea, yo por ejemplo, no siempre fui tan organizada, tan estructurada, pero empujándome a mí misma a hacerlo, lo soy, entonces yo creo que debe haber un balance. Y realmente en la incoherencia no hay felicidad verdadera. Porque una de las maneras más fáciles de ser feliz es conocerte y aceptarlo, ¿verdad? Y luego trabaja para ser mejor, pero no engañándote a ti mismo ni engañando a los demás. Definitivamente. Eso no dura. Ivana, ¿para qué compartas tus redes sociales? Ay, claro. Nos pueden encontrar en Felicidad Laboral con las herramientas. Estamos en Instagram como Mi Agenda del Éxito y Sabiamente Feliz. Y yo personalmente soy Ivana La Jara. Y por ahí nos pueden, a mí o al equipo nos pueden escribir, comentar y estamos a la orden. Gracias por tomar un tiempo para ir a la Caja Verde de tu Spring Break, ¿verdad? Sí. Y ustedes muchas gracias por mantener la sintonía y recordar de seguirnos a través de las redes en arroba la Caja Verde RD y en arroba Acento TV. Hasta la próxima.